Un proceso que de alguna forma culmina y culmina en donde hay ensayos gubernativos y estos ensayos tenemos que entenderlos como ensayos tentativos de ver qué forma de gobierno es la adecuada cuál es la situación internacional en función de la cual nosotros vamos marchando contra la independencia la independencia como hoy decía no es un movimiento unívoco donde todos estamos de acuerdo hay muchos intereses, muchas fuerzas en pugna como lo explicábamos y así desde Moreno y Saavedra esas antinomias con las cuales comenzamos nuestra historia fue después la antinomia de Buenos Aires interior, Buenos Aires litoral la antinomia entre los mismos caudillos, ¿no es cierto? la antinomia de monarquistas republicanos la antinomia de centralistas federalistas la otra antinomia de conservadores liberales la de civilización y barbarie, la de nativistas y europeizantes de alguna manera la de hispanohamericanistas y americanistas posteriormente la de nativos y extranjeros la de laicos y religiosos, ¿no? con la ley de educación común del 1420 todo el debate que origina, ¿no es cierto? la de burguesía o oligarquía paternalística de los obreros cuando emerge en el siglo XX esos derechos obreros o esos reclamos obreros para conseguir derechos del trabajador y así después la otra antinomia y digoyenistas, anti-digoyenistas, personalistas, antipersonalistas peronistas, antiperonistas azules y colorados y en fin, esa es la dinámica de nuestra trama histórica de nuestro trama histórico pero esa trama histórica tenemos que asumirla porque somos la síntesis de toda esa trama de los unos y de los otros